Hola, muy buenas a todos, soy Knepper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En este caso tenemos la última de las ruletas, que es una ruleta asegurada de 100. Y además tenemos un evento de que es Flash Gala. A ver, es un gala normal, no tiene grandes cosas así de... no tiene cosas nuevas me refiero. Pero hay un ratio elevado de cosillas muy interesante. El que no tenga cosas nuevas y de que haya un gala nuevo después de este, puede indicarnos de que el siguiente venga como un personaje nuevo. Porque este también es un gala muy cortito, dura muy poquitos días. Entonces, voy a hacer las tiradas para el Spark hoy, ya que tenemos la última ruleta. Y la ruleta esta además es de 100 con Muku aumentado. Así que directamente voy a hacer las tiralletas estas. Ya tengo más o menos cuál es el Spark que quiero. Ahora, antes de que haga el reseteo os lo voy a mostrar. Tengo 30 tiradas de ayer, que no toco absolutamente nada. Y... lo que veo es que aquí es donde va muy rápido. Venga, dale caña. Siguen con los problemas estos, a ver si por un demonio lo arreglan. Es que es muy molesto jugar con este problema que hay de conexión con el servidor por parte de Occidente. Pero bueno, aquí tenemos las cosillas que me faltarían. Me faltaría Io, no es demasiado importante para mí. Sobre todo teniendo en cuenta que tengo a la nueva que vino ahora. Juni, creo que se llamaba. La tengo a ella y entonces podría paliarlo si me toca Cubira. Que ese sería mi objetivo principal del Spark. También hay otro objetivo interesante en este Spark, que sería... A ver, Eugen, si quisiera ir a tierra, podría pensarlo. Pero no es para nada una prioridad para mí. También tendríamos por aquí personajes que no tenga. Este no me interesa. Ni ahora, ni en un futuro creo que me va a interesar. Esta sería una edición interesante, pero por lo mismo de tierra. Y ya os digo, no es una prioridad para mí en absoluto. Tengo los dos zodiacales. Tengo a Anarmaya. Así que solo con personajes puedo paliar bastante. Y en armas, pues yendo a Magna, tampoco es demasiado peligroso el tema de hacer las cosas. Después, ¿qué más tendría? Poseidón. Poseidón, este es el que quería enseñar. Poseidón es un personaje que ahora mismo es el mejor personaje de agua. Pero no estoy tan necesitado de este elemento. ¿Quién lo diría? Hace unos años, que era un elemento que yo iba arrastrándome. Es un elemento con el que ahora me defiendo bastante bien. Así que tener a Poseidón o no tenerlo, pues no sería un gran cambio para mí ahora mismo. Si fuera Varuna, pues sí, podríamos decir que sería un cambio interesante. Pero yo creo que no me es tan importante ahora mismo como algo de luz que de verdad me ayude a hacer contenido de otra manera. Porque ahora mismo depende enteramente de hacer contenido sin depender de Loggi. O sea, solo autoataques potentillos y meter debufos. Entonces, necesito algo que hagan cositas más interesantes. También estaría Wilnas, pero Wilnas es el hermano tonto de Fediel, por así decirlo. Ella está arriba en el cielo de lo poderosa que es. Y este, bueno, está en la tierra, labrándola. Como bien en sus lore sabréis del eventillo. Y el resto pues sería Cubira. Cubira es mi objetivo principal del Spark. A ver si tengo la suerte. Y ya se ha cumplido la hora, así que vamos directamente a ello. Vale. El reset diario primero. ¡Oh! Hay gente a la que le ha tocado cuatro veces la ruleta esta de 100. Esta es la... A mí solo me han tocado las que están aseguradas. O sea, yo hablo de cuatro, de tocarles fuera de la ruleta de 100. Bien. A ver qué me toca. Bueno. En tiradas puedo decir que este año no he tenido tanta suerte en el tema de número de tiradas. Pero la calidad ha sido bastante decente. Ya después de las tiradas estas del Gachapin y del Muku consiguiente. Y del Spark. Pues voy a enseñaros qué es lo que he conseguido durante este aniversario. No ha sido, ya os digo, para nada un mal aniversario. Así que me puedo quedar bastante contento de lo que me ha salido. Vamos a hacer las tiraditas. Y... Vamos allá. Sin más dilación. A ver, no me tocó nada ayer. Bueno. Empezamos con una. Bien, bien. A ver, ¿quién eres? Vale. Estás al principio. No vas a ser alguien nuevo. Puede ser una Summon. No, esto es Nicola. Bueno. Su espada no sirve para nada. O sea... Para nada en absoluto. Su personaje aún lo uso como suplente. Porque si muere alguien, él está bastante bien. Pero... Bueno, ya tenemos una SSR. En este banner, en teoría, el ratio de SSR es un poquito elevado. Por eso eso es un banner muy, muy, muy especial. Pero bueno. Vemos que la suerte sigue acompañándonos de la misma manera. O no. O no. Puede que sea mucho mejor ahora. Eh... ¡Oh! Pinta bien. Pinta bien. Pinta bien. Me han tocado bastantes personajes nuevos. Tengo que decirlo. A lo largo del aniversario. Por eso me lo podré mostrar después. Mmm... Ese arma no me suena en nada en absoluto. Pero bueno. Son de rarezas bajas. Tengo todos los personajes que son SR y R. Porque van tocando. Y... Snow White. Una Summon que no sirve para nada. Bueno. Tengo unas cuantas en el stats, si no me equivoco. Y... ¿Quién es el que nos espera al final del túnel? Si es Cubira. Cambiamos directamente. ¿Metera? ¿Qué metera me falta? Ah, la de tierra. Uh, esta es muy buena. ¿Vale? 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 Bueno. Metera de tierra. Este es un personaje interesante. Porque tiene algunas funciones en Leite. Tendré que estudiarlo. Mira. Otro personaje de tierra. Más funciones en tierra. Si... Ya os digo. No necesito ahora mismo pasarme a Primal. Primal está muy bien. Porque está muy muy bien. Pero... No es una prioridad para mí. Lo que sí podría pasarme es a Primal en luz. Es así de triste. Tengo... Tengo todo lo que necesito en Primal en luz. A ver. Me pediría que dar algunos lingotillos, pero... Creo que solo me faltan Cubira y... Otra que nada. Uf. Cubira y... Y Vira. De luz, así. Como personajes importantes que me falten. Sí. Vale. Esa está haciendo 30. Oh. Mira, mira. Ah. A ver, a ver. ¿Quién eres? ¿O qué eres? No me acuerdo de ti. Ah. Este puede que sea Alberto. Sí. Esto puede que sea Alberto. Exacto. Pero bueno. Ya lo tengo. En oscuridad las armas que importan son... Altamente conocidas. Jejeje. Nada. Por aquí tampoco. El ratio no me está gustando para estar aumentado. Venga, venga. Después toca el Moku. Y el Moku tiene un 15% de que salga en 6Rs. Y se acaba cuando llegas a la quinta. Oh. Vale. Dos. Dos. Ay. ¿Esto quién es? ¿Ilsa? ¿Puede? No me acuerdo ahora mismo. Pero esa arma... Esa arma la he visto. No en grids, sino que me acuerdo de ella. ¿Y qué nos espera al final? A ver, vamos un chocito. Arturo. A ver, Arturo tenía utilidades, pero... No... No es un personaje que me interese. Pero mira, otro personaje de luz. Alguna opción, pero voy a tener a Kubira. Así que... Tienen a Kubira que le azurta muy fuertemente. Arturo... Te dan a... Te vas a ir al reterte. Vale, nada. Por aquí. Y nos queda una última más de gachaping. De esto saltamos directamente al Moku. Y de ahí al Spark. Y bueno, terminamos las 100 tiradas con algo interesante. Es la primera... Eh, es la primera. ¿Nezha? Meh. 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 Porquería. Nezha, porquería su arma. Pero bueno. Vamos a saltar directamente a Moku. A ver si Moku nos aporta algo de lo que estamos buscando. Porque no nos ha salido ningún personaje gran. Ya estamos en un gala. Así que vendría bien que me salieran cosas gran. Por ejemplo, el que estaba ahí todo sexy. Y este... A ver. Lo ideal es llegar a la cuarta y de... Y cuando llegas a la cuarta estancarte y así alargar más. Eh... En la primera una. Y es al final del todo. A ver qué es. ¿Quién eres? ¿Este es Shiva? ¿De luz? Si es Shiva de luz, me puedo quitar el arpa seráfica. O esto es Lily. Es Shiva de luz. Toma. Este tío puede hacer de que incremente mi daño simplemente porque me quite el arpa y meta eh... meta otra espada más. Eso es muy interesante. Porque puedo meter la espada de Mahamud y hacer muchas cosas alrededor de ello. Uh, gracias señorito. No me gusta nada que seas de luz porque... Eres una Summon de fuego. Eres la primera que se cambió de elemento así porque te apeteció. The Games. No... No me sigue gustando que este tío sea de luz. Pero bueno. Ahora es mío. Bueno, no está mal. No está mal. Primero SSR. A ver ahora en este Muku si sale vacío. Un Muku vacío... Ehhh... Como sé que tengo aseguradas 5... Estoy en 4 ahora mismo. Esto puede recortar muy rápidamente el Muku y eso no mola. Porque a partir de la quinta, la sexta te aseguran que se termina el Muku. Entonces si ya estamos tan rápido aquí... Esto pinta mal. Pero ¿quién viene conmigo? Esta sí que puede que sea Ilsa. La pistola esa seguro que no era de Ilsa. Ilsa manejaba un arma distinta. Y... ¿Qué viene aquí? ¡Otra vez tú! Otra vez Folia. Uno de mis primeros Sparks. De lo mal que iba yo. ¡Me cago en...! Es otro grande agua el que busco. Se llama Poseidon. ¿Por qué? ¿Por qué dos veces el arco de Folia? Que ya tengo otros dos más. Esto no era necesario. Y ahora... ¡Ah! Se termina el Muku. O sea, mi Sparks va a ser más largo. Voy a tener que gastar más cristales. Y solo uno encima. Venga, va. ¿Quién eres? Por un momento pensé que eras Zeus. ¡Oh! ¡Qué ira me vino por un instante! Para aquellos que seáis nuevos, tengo 8 Zeus. Muchos de ellos se unieron en un Zeus a tope. Pero aún me quedan otros tantos en el Stash. Al menos es... es Thor. Se me ha acabado el Muku. ¡Malditos! ¿Por qué me toca tan buena suerte en las tierras aseguradas? Bueno, tenemos aquí a Metera, tenemos a Arturo y tenemos a Shiva. No está mal. Sobre todo por el Shiva. Pero bueno. Vamos a terminar el Spark. Y vamos a seguir tirando a por ella. A por ella. Mmm... ¿Puedo hacer esta tirada cuando llegue a 200? A ver si me acuerdo. Soy muy capaz de olvidarme. Eh... Vamos a hacer una tirada de estas. Por un momento pensé que se había estancado esto. Venga, venga. Ahora verás cómo es Cristal Azul. Lo sabía. ¿Aquí? ¿Aquí para qué va a salirle nada? Ni siquiera ese R. Que le zurzan. Todo R. ¿Por qué no? Caguén. Esto era al llegar a 200. Así que 30 más. Y hacemos con el tiquete ese a ver qué me toca. No me tocará un... Mira. Me ha tocado un gran. Dos veces el mismo arma. Y no la necesito. Dame armas de gran que necesite. Por favor. Menos mal que estamos en gala, eh. Menos mal que estamos en gala. Venga. Última antes de conseguir el tiquete ese. Tiramos el tiquete. Y ya hasta el final. Pues nada. La primera SSR que vaya a ver ahora va a ser a través del tiquete. Porque está obligado. Venga, recogamos el tiquete. Y... Si no sabéis dónde se tiran los tiquetes. Aquí en Tickets y Others. Está aquí abajo escondido. ¡Oh! SSR. SSR. ¿Quién será? ¡Otra metera! Lo meté de fuego además. El original. Ay. Bueno. Otra que no necesito. Pero no está mal. No está mal. Al menos es un SSR gratis. Que lo han puesto ahí porque le da petición a Cgames. De que cuando lleguemos a dos ciertas tiradas tengamos un SSR gratis. No me voy a quejar por eso. Lo que sí me puedo quejar es porque me estén saliendo todo el tiempo estas porquerías. Ahora. Ahora sí. Ahora que tengo que yo andar tirando. Sí. ¿Cuando eran tiradas aseguradas? No. Ahí el 15% sí que se notó. ¿Eh? Moku. Bueno. 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 Parece que si te quejas te hacen caso. ¡Oh! Está al final. Está al final. Sí, sí, sí. Vea. Sin más dilación. Vamos directamente al meollo. Otra vez una espada. ¿En serio? Otra vez una espada. Antes de que existieran las astras este arma como arma principal era utilizable. Porque mira lo que tiene. Tiene una cosita muy interesante. Si vas a dar una sobre todo esto es interesante. Y le da charge barça a todos los aliados como si fuera el arma de Kengo. Lo único que hay en este caso es un sable en lugar de una katana. Así que. Bueno. Era un arma bastante interesante. Ahora pues con la astra yo estoy bastante más contento sinceramente. Estoy bajando del 90.000. Eso me aleja del spark asegurado siempre ahí escondido. ¡Oh! Otra. Me estaba mintiendo el cristal. Vale. Vale. Tengo una copia de esta. Es una muy buena summon. Para contenido muy concreto y situaciones muy concretas. Pero es una buena summon. Y no es una summon donde vais a tirarle piedras. Así que. Necesitas las copias. Y a ver. Tú también me mientes porfa. Pues voy a tener que esparquear a cubieras sin quedarme con Poseidon. Vamos. No seas cabroncete. Ajá. Ay. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Para sufrir paso a paso? No. 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 Ven, 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 ven. ¡Oh! Al final. Esta... No me viene el número a la cabeza. Izmir del Duca, si no me equivoco. ¿Verdad? Sí. Es increíble la sauna. Vamos a ir juntos, Dancho. Ficarona. Va demasiado abrigada para ir a una sauna. Es una tía de hielo que está en fuego. Yo no voy a ser quien le diga qué tiene que hacer en esta vida. Es otro de esos cambios del evento que... Why not? Y nada por aquí. Oh, sí. Esas sorpresas sí que me gustan. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dancho Dono y Lulia Dono. Voy a acompañarnos hasta Ishtalusia. Y... Vale. No está al final. Así que según nuestra teoría de que las cosas nuevas están al final, pues no sería algo nuevo. Correcto. Y tú no sé si eres Joy. No, tú no eres Joy. Tú no eres Joy. Uh, Damage Cap y Cea Damage. Oh, esto puede tener utilidad. Esto puede tener utilidad. Y vamos con la última antes del Spark. Que salga aquí Poseidón. No va a salir una mierda, ¿verdad? Oh, hay algo. Pero no creo que va a salir nuevo. Este arma es malísima. Peor concepillo de los dientes usado en campo de batalla. Pero bueno. Vamos a lo que venimos. Que es a conseguir a nuestra cerdita. Que es la última de las zodiacales que me falta. En su versión original. Porque de versión alterna solo tengo una. Que es la monito de agua. Así que vamos aquí a Cubira. Que bueno. Esperemos que el arma no tenga utilidad su nombre. Por razones obvias. Pero al menos la señorita sí que está muy interesante. Y pues la quiero subir al nivel 100. Para hacer cosas muy estúpidas con el... Estoy cogiendo la que toca, ¿verdad? Sí. Cosas muy estúpidas con Juni. Que es la nueva que vino Gran. Que la tengo y ya tengo su vida. Así que esta señorita le va a hacer una pequeña compañía. Que espero que sea buena de cara a la King Wars. Sinceramente. Lo necesito. Vamos allá. Y a la Guiaru que tenía que decirnos. No, 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 no. Y que su apariencia no tiene nada que ver con su objetivo final. De cómo es ella. Eso que lo habremos visto en el anime de... Este de... Ah, no me sale el nombre. El de la chica que quiere hacer cosplay. Y el tío que dibuja muñecas. Que las pinta. Pero bueno. Ya tenemos aquí nuestro Spark. Vamos a ver qué hemos recibido. En esta tirada también. Y qué es lo que he recibido a lo largo de todo el aniversario. Bueno, una, dos... Y se ha rollado. Se ha rollado. Sigue, se arregla esto. Bueno. Si le doy a reloj creo que no me aparecen de nuevo. Ahí está. Pero bueno. Vamos a verlo directamente en el inventario. Que ya os digo. Hay bastantes cositas nuevas. Basta. Había. Vale. Hay cosas nuevas. A ver. ¿Qué ha sido lo nuevo? Creo que empezamos aquí. Sí. Desde... Desde So7. So7. Esto es una... Una mini historia que creo que hice. Por ahí perdía. Porque tenía que hacerla. Para conseguir cristales. Básicamente. Y después todo esto. Hicimos aquí las chicas caballos del evento. No. Esto. Esto el evento fue antes. ¿Verdad? Creo que sí. Que me estoy rayando. Que el evento... El evento fue antes. Después tenemos a Juni. Que fue... Si no me equivoco. Es la primera de toda esta lista. Tenemos a este señor. Que... Lo estoy subiendo. Porque es un tío que lleva nivel 100. Y ya que estoy haciendo slimes. Pues mira. Este que no me interesa. La pingüino. Que es para buena o para TK. No la necesitaba. Pero vale. Tenemos aquí a Abby. Un personaje que no he visto jugarse nunca. Tenemos a Neha. Que es muy bueno. Y a partir de aquí. Y ya viene un poquito más de mucha suerte. Porque no me voy a quejar aquí. Satir de tierra. Es brutal. Este tío tiene mucha utilidad para ciertas cosas. Esta es una tía brutal. Esta con medusa de verano. Es bastante interesante. Qué pena que no tenga medusa de verano. Pero vale. Tenemos a esta señorita. Que es interesante. Pero no está al nivel de otros personajes de luz. Que sí que tengo. Así que seguramente se quede por ahí escondida. Alberto de oscuridad. Al cajón. La monito de agua. Esta sí que le quiero. Le quiero hacer cosillas. A ver si la puedo utilizar. En algún equipo. Tengo que ya empezar a cambiar un poquito el equipo de agua. A ver si me puedo sacar otro partido. Metera de tierra. Que es bastante interesante. Ya os digo. Este tiene alguna utilidad. Pero creo que no la voy a explotar yo. Shiba. Sí que lo voy a intentar incorporar en algunos equipos. Para habilitar ese hueco de la seráfica. Para otras cosas. Y tenemos aquí a Izmir de fuego. Que creo que también sirve para cierto contenido. No oíse. No me interesas. Y Kubira. Que es el objetivo que hemos tenido en el Spark. Y a la cual voy a hacerle directamente el Uncap. Uncap a tope. Venga señorita. Mira lo de los Slimes es bastante bestia. Si os ponéis el buffo de ganar oro. Que es lo que he hecho yo en los Slimes. Yo tenía cero de oro. Porque lo he gastado todo en la isla. Y ya tengo otra vez un millón. Vale. Hacemos esto. Y no me digas que el Uncap tengo que hacerlo a través del Fate. Debo sentir. ¿Por qué es el Uncap? Hay una palabra muy importante que no he escuchado por el sonido de las estrellas. Pero lo que dice al final es Dancho Ogaekana. Que se está preguntando a sí misma. Si es gracias al capitán. O sea, al jugador. Que ha alcanzado ese algo. Que no he podido escuchar. ¿Y me dejas uncapearte? No. ¿Por qué me vas a dejar uncapearte? Muchas gracias. Bueno. Aquí concluye mi vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que tengáis tanta suerte como he tenido yo durante el aniversario. Sobre todo hoy. Que es el último día de ruletas. Y a ver qué nos depara en el siguiente banner. Porque yo estoy expectante. Un banner tan cortito de gala en el aniversario. Y que el personaje nuevo seguramente venga mañana. Bueno, mañana no. Pasado mañana. Porque mañana también hay este banner. Perdón, hay ruleta. Entenderme. Y yo apostaría porque es Lugou. Lugou. El dragón de luz. Porque no me espero que no lo saquen antes de la Guild Wars. Y la Guild Wars es a finales de este mes. De abril. Que empieza ahora. Así que... Blanco y en botella. Así que... Y nada. Lo dicho. Os dejo por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Directo. O lo que toque. Me tenéis también en Discord y en Twitter. Hasta luego. Hasta otra. Sé bueno, OBS. Sé bueno y que se haya grabado. Por favor.